Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Los diablos van a tener una importante prueba este año pues disputarán un torneo a nivel internacional. Se trata de su participación en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Toluca clasificó a esta edición gracias a que fue subcampeón contra Pachuca en el Apertura 2022. Ahora tendrán la oportunidad de disputar este prestigioso torneo que otorga al campeón el pase al Mundial de Clubes 2025 así como a la Copa Intercontinental 2024. El rival de los Escarlatas para la primera ronda es el Herediano, equipo costarricense fundado en 1921. El Huracán cuenta con un amplio palmarés en el que destacan sus 29 títulos de Primera División de Costa Rica y una Liga de la CONCACAF. Precisamente la prensa de Costa Rica ya está analizando estos encuentros de sus equipos en CONCACAF. Pero mejor escúchenlos por ustedes mismos y por favor no olviden dejar sus comentarios. Defendiéndose contra atacando. Se dieron los minutos finales que estaba Carpaco totalmente atrás. Y que eso, que yo, vale un parado y puede ganar. Y puede ganar el parado. Para mí si le alcanza al Zapriza, al Valencia, al Valencia, al Valencia, no estoy tan seguro, pero para mí si le alcanza para hacer una presentación buena y posiblemente hasta una sorpresa. Llamo sorpresa porque es como lo que hablamos antes. Juega Liberia a la Liga, va a ganar la Liga, dice. Juega un equipo mexicano y Zapriza, a ganar el mexicano. O sea, son las probabilidades y es la lógica y son las estadísticas a lo largo de toda la historia del fútbol. Perdón, Zocate. Usted sabe que esos equipos mexicanos y eso de la MLS, sí lo van a responder a usted. No lo respondió contra un equipo como Liberia. Eso es lo que iba a decir. A eso iba. Pero, la única, o sea, y lo digo porque tienen jugadores. Al Valencia se refuerza bien, por ejemplo, con la defensa. O el canadiense, me parece un buen defensa, un buen defensa. Se refuerza muy bien la media cancha. Se refuerza ya por fin con dos delanteros, que son dos delanteros, más toda la otra cantidad de gente que tiene. Entonces, lo hace bien. ¿Cuál es el problema y la única forma? Es que contra los equipos mexicanos, si la MLS lleguen, cuando lleguen las fechas donde van a jugar, tiene que estar la Liga, Heredia y Zapriza como una maquinita. Como estaba la maquinita de la Liga en el 2004, cuando ganó, como estaba la maquinita de Zapriza en el 2005, cuando ganó con grandes jugadores. ¿Y cómo nos damos cuenta que esa maquinita está funcionando? Como el mayor de los perdones, cuando llegan aquí un equipo de media tabla para abajo y han metido siete goles y han metido seis goles, si no, la Liga está sobrada. Está sobrada. Pero si mañana jugara la Liga, por ejemplo, contra el Tigres, mañana jugara contra el equipo que sea de México y después de lo que hizo contra Liberia o contra Arenas o con cualquier otro equipo, usted dice, no, nos vamos a traer diez goles de allá. O sea, ahí es donde radica la diferencia, pero si yo pienso que están buscando un estilo de juego y una forma de jugar para que esa maquinita vaya completamente aceptada para cuando tenga que jugar. Porque al final, el fútbol da muchas sorpresas, son once contra once, tiene que ver mucho el partido, la suerte, la emoción, el momento. Pero si el equipo no está bien conformado, bien conformado, que usted lo vea desde nuestro modesto campeonato nacional y lo vea bien aceptado, con una lógica de juego, un sentido, que no voten bolas, que no queden cero a cero, que no queden uno. Lo más bien que la Liga, si jugó contra Heredia y quedó con diez hombres, también le metió tres Heredia. O viceversa, Heredia quedó con diez, le metió tres a la Liga. Y Zapriza le metió cinco a Pérez Celedón. Ojo, estoy hablando de equipos que el planilla, el poderío, están por encima de ellos y la lógica sería que tiene que hacerla. Si yo veo eso, hay una esperanza. Si lo que veo es lo mismo, el Apenas, el cero a cero, le quitaron un pedazo a Zapriza, le quitaron un pedazo a la Liga, ah no. Ese es el funcionamiento, y yo le voy a poner un ingrediente adicional que yo sí lo veo, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Pero una de las cosas que afecta montones, ya cuando vamos a enfrentar equipos mexicanos, equipos de MLS, es que los equipos nacionales también se ponen muy emocionales. Y voy a ponerlo, tal cual. ¿Dónde digo que se ponen muy emocionales? Cuando se sigue pensando que el estadio Moreira Soto va a pesar, que el estadio Ricardo Zapriza va a pesar, que el estadio, en este caso, donde fue Glerdiano va a pesar. Y que el público va a ahogar a estos equipos, claramente están acostumbrados a jugar en escenarios pesados. Y esto también nos pasa factura. Y si no tenemos un funcionamiento, como lo dice Sócrates, se ven muy adientes las valencias del equipo incluso que puede estar arrasando en el campeonato nacional. Ojo, arrasando me refiero a nivel de puntos. No haciendo goleadas de escándalo, sino simplemente arrasando porque va sólido en el campeonato nacional, porque le cansa. O sea, es que, vamos a ver, cuando yo veo una planilla como la del San Friso, bueno, qué equipo más pesado. Cuando no veo una planilla como la Liga, bueno, qué equipo más pesado, la del Glerdiano también. El mismo Cartaginés tiene un equipo también pesado. Pero cuando usted lo compara versus, o sea, cuando ya cruza, usted cruza la frontera, cruza Paso Cano, cruza por el norte, y usted se da cuenta que ya no es tan pesado cuando lo ponemos en otras latitudes. Y evidentemente, lo que tenemos es una cantidad grande de jugadores, pero la calidad para enfrentar esos escenarios, no nos falta. La diferencia, y es algo muy similar a lo que nos vamos a encontrar con la MNS, que empieza el campeonato, ¿qué? ¿10 días o 15 días? Que empiezan ellos también, la MNS. México ya empezó, pero México sí programa anual. Por eso usted ve el chismo del fútbol mexicano con el nuestro y esperaba una gran diferencia. Usted sabe que la América está peleando. Monterrey está peleando la punta en ese momento. Pero los equipos grandes de allá están peleando. El nivel, el último a la tabla de posiciones de México, le gana a Zapriza y a la Liga. Tranquila. Es fácil. Eso es así. Si la Liga le gana, si Zapriza le gana, para que no se me enoje, son cosas de por qué pasó. Pero no es la apuesta ganadora, ¿verdad? Pero no llega al casino y le dicen, apuesta aquí tanto, tanto, usted le apuesta al de México. Porque es otro nivel futbolístico, es mucho dinero, es mucha preparación, es mucha infraestructura, son muchos jugadores que llevan el fútbol de México y demás. Pero nosotros, Centroamérica, no tenemos, no tenemos, no... Ese no tenemos, pero yo creo que no tenemos para ganarle a la MLS ya. No tenemos para ganarle a la MLS y México, sí, no, no, completamente. Porque la MLS es exigente. Y si usted no está jugando lo máximo año a año, desgraciadamente lo van a quitar. Sí, y ni qué decir en México. Por eso es que, algo le digo, para que nosotros hagamos la diferencia en esas competiciones, tiene que ser que el equipo está en un excelente momento, con grandes jugadores y con la máquina aceitada al máximo para no cometer errores. Entonces, como fueron en algún momento, en Zapriza de 2005, en la colegiencia de 2004, que tenían grandes jugadores y que hicieron un papel importantísimo, donde no eran los superequipos ni nada de otro, pero estaban bien acoplados, como tenía que ser, con una idea de juego clara, concreta, y con muchos deseos, con muchos líderes, con mucha gente que hizo la diferencia en ese momento. No, hizo la diferencia porque los equipos mexicanos, recuerden que siempre mandaban aquí a la artesalba, como les decía popularmente. Pero cuando empezaron a tratarse de que Mundial de Clubes sí dejaba, empezaron, ¿y qué pasó con nosotros? Ellos empezaron a evolucionar. También, Julio, hubo un ingrediente adicional, que era que esos equipos mexicanos jugaban Copa Libertadores y Comebol frenó también esa participación. Porque, y se dio una situación, yo recuerdo que fue con el Nicaxa, que llegó a una de las finales de Copa Libertadores, y como Copa Libertadores clasificaba a Mundial de Clubes, ese premio, esa clasificación, Comebol dijo, no, como ustedes pertenecen a otra confederación, ustedes no clasifican a Mundial de Clubes por acá. Entonces, los equipos MLS, Liga MX, la única vía para ganar el premio monetario que representa la clasificación Mundial de Clubes y demás, tienen que hacerlo ya por sí apostándole a este torneo. Y claramente, se ve la mano y el interés, y vamos a ver, ahora sí, hay que hablar de las partes que son, voy a decirlas, pero que son... Que vayan esos equipos. El diseño, la estructuración, es para que vayan esos equipos. Y se ha hecho y se ha visto. O sea, claramente, usted lo ve cuando hacen las rifas de los sorteos, es, ojalá para que al final llegue un equipo MLS, un equipo M en Liga MX. Pero está diseñado así. Está bien, ¿no? Y, ojalá, perdón, que iba a agregar algo más. Pachuca fue campeón en Sudamérica. Correcto. O sea, colopor. Con un objetivo de esa de entrenador. Y el portero del colombiano calero que ahora el equipo está jugando por acá. Esos estaban compitiendo allá, en Sudamérica. Y nosotros, a partir del 2005, ¿qué pasó? ¿No? Y ojo, es que me encanta que usted esté la palabra correcta. O sea, esos equipos de México, sí fueron a competir a Sudamérica. Es que esa es la parte, digamos, que si lo ponemos en los términos de todo lo que es Centroamérica, cuando se sacan los equipos que clasifican a la famosa Liga de Campeones de la CONCACAF, esos equipos no van a competir, porque la distancia es muy grande, la distancia es muy marcada. Y eso, no sé hasta qué punto, los formatos... El ganador de este enfrentamiento jugará contra S.B. Robin Hood, equipo surinamés que está sembrado en octavos de final, al haber sido campeón de la Copa Caribeña de la CONCACAF 2023. La última vez que los Diablos jugaron este torneo fue en 2019. Sin embargo, no tuvieron una buena actuación. Fueron eliminados en los octavos de final frente al Sporting Kansas City con un marcador global de 5-0. Asimismo, Herediano también disputó esta competición por última vez en 2019. Igualmente se despidieron en la ronda de octavos, al perder en el global 5-3 contra Atlanta United. Toluca suma dos campeonatos de CONCACAF obtenidos en 1968 y 2003. Han quedado como subcampeones en tres ocasiones, 1998, 2006 y 2014. Con Renato Paiva como nuevo entrenador, veremos cómo será el desempeño del equipo, tanto en la Liga MX como de manera internacional. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias y hasta la próxima.